Bueno, buenos días a todos, no estoy muy bien anímicamente, ya lo voy informando, por si me veis cabizbaja, o bueno, supongo que me veis como siempre, como una montaña rusa, que es lo que soy. El caso es que, es que bueno, bienvenidos a un día más a mi canal en Cali, que me ha dicho mi madre que tal y como estoy, pues me lo paga, que no le importa, a mí me sabe muy mal, y mi novio pues me ha dado un dinerito, que también me sabe muy mal, para comprarme las cosas que me faltan de la fellow kitty del primark. Entonces diréis, ¿cómo te puede dar algo material? O sea, una felicidad, no es una cosa más material, sino que yo, como que mis vacíos y mis tristezas, las lleno con compras, porque me hacen sentir mejor en un tiempo determinado. Luego ya cuando se me pasa, pues, hoy me he levantado bastante triste, estoy muy triste, tengo bastantes ganas de llorar todo el rato, pero estoy muy habladora. O sea, no he dormido nada, si he dormido, he dormido mal, si se puede considerar eso dormir como una hora, que era, me dormía, tenía una pesadilla, me he despertado, me dormía, tenía una pesadilla, me he despertado. Y que se ha levantado a mi novio, lo primero que he hecho ha sido hablarle, yo creo que mi novio acaba hasta los cojones de mí de tanto que le ha hablado. Y no sé, tengo bastantes ganas de llorar, seguramente me ponga a llorar un poco ahora, pero bueno. Me voy a tomar un cappuccino hecho por mi madre, que se nota, ¿por qué? ¿por qué? Os voy a contar el por qué. Porque arde, ¿vale? Tú no puedes coger ni la taza. Ella se toma los cafés ardiendo y lo coge así con las llamitas de los dedos y no se quema, ni se quema la garganta y ves como traga el café. Y no se quema y piensa que los demás humanos somos iguales y que tenemos el mismo proceder de garganta. Pero bueno, y que le agradezco mucho el detalle que me haya hecho el cappuccino de verdad, aunque tenga que esperar 30 minutos a poder tomarme el cappuccino. Ya me puedo tomar mi café, ya está casi acabado, pero es que se me ha olvidado grabar, sinceramente. Estoy a comprar luz, lo sé, pero es que tengo la manía de sentarme aquí y como trabajo aquí, pues... ¡Oh, qué bien! ¿Has definido? ¿Vamos a ver, ¿no? Sí. Así, claro. Bueno, me voy a ver qué me pongo y voy a hacer el filtro de TikTok este de color de la ropa y a ver lo que me toca. Tengo que ir a algo serio. Bueno, iba a ir con cosas de la Hello Kitty, también te digo. Pero vamos a ver qué me sale, espero que bien. Pero bueno. Mira, aquí está arreglado y está viniendo el Uber y básicamente con lo que ha salido en el filtro y tal, que si lo queréis ver está en mi TikTok. Me ha salido una chaqueta rosa, bueno, no voy a decir... bueno, sí, lo vais a ver. Una camiseta azul, una algo de parte de abajo en marrón, unos zapatos en plan turquesa y una mochila, lo que sea, blanca y unos accesorios azules. Entonces, de accesorios me he puesto estos porque son los únicos que tengo azules. La chaqueta, la única que tengo rosa, que me encanta. Y luego, de parte de arriba, me he puesto esta parte de arriba así muy dosmilera, que he pegado con la falda también como muy dosmilera de color marrón. Y queda así abierto con la mochila de los únicos amorosos porque tenía que llevar... Quería mejor bolso para el look, pero para llevar todos los documentos que tengo que llevar, pues me hace falta una mochila. Entonces, pues, me ha ido al pedo con esta y voy así con la chaqueta y sin la chaqueta... Que hace mucha calor hoy... Voy tal que así. Normalmente yo las llevo así de un lado y voy tal que así. Así. Me encanta esta falda porque antes no me hacían ningún culo y ahora, como tengo un poco más de culo, me hacen más culo. Y luego, los zapatos que me han venido al dedo. O sea, me ha salido muy bien el truco este y menos mal porque tenía que ir por el centro y todo. Así que bien, ya doy una probaza. Si queréis más looks aleatorios, voy a ver lo que me pongo. Y tal, así como lo he hecho, ir al vídeo de TikTok en el que salgo con la ruedita y ponerme en los comentarios. ¿Quiero más vídeos así? Y yo lo haré. Ya ha llegado, así que ahora entro y nos vemos en un ratito. Ya ha salido, espero tener suerte. Y ahora me voy para Gran Vía a hacerme las compitas de la Hello Kitty. A ver qué me compro y qué no me dejo de comprar. Y pues eso. Ya he llegado al centro. Ya estoy a nada de llegar al primar porque he callado y primar que está muy cerca. Y ojalá, por favor, que no me hayan quitado las cosas de Hello Kitty. En plan, las cosas que me faltan. Que sigan quedando y de mi talla. Y a ver, a ver, ojalá hayan repuesto. Porque quedaba muy poco de un pijama que quiero. Que lo utilizo para ir por la calle, básicamente. Pero quedaban muy pocos. O sea, solo quedaba uno de mi talla. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que hay. Mi destino. Esta vez sí que voy a ir contando el dinero porque no quiero que me pase como la última vez que tuve que dejar una bolsa en medio del pasillo. Qué vergüenza. Y pues eso. Primero vamos a ir a la zona de belleza. No voy a grabar ya lo que hay y lo que no hay porque ya la he visto en el anterior vlog. Así que no me hace falta. Pero voy a coger las cosas que quería y no he podido tener. Lo primero que voy a coger... Ay, ¿ya no está? ¿No están los de los polvitos? Ah, sí, sí están. Menos mal. El último que queda. Este. Para ser precioso. Este es el trajón. Qué dinero coger. Pero ya está llevando el... Esto para los ojitos. Está llevándole este. Este diría que no. Este espejito. De Jokie. Para llevar en el bolso. Es como si llevo dos. Si se me pone malo. Si se me rompe. Estas pinzas. No, no. No, eso es demasiado. Esto es lo más. Vale. Me he cogido esta soladera de la Hello Kitty. Conjunto con su chándal. De la Hello. Y estaba pensando si cogerme esto o esto. Pero es que no me gustan demasiado. No me suelen... O sea, no me llama la atención mucho. Ahora vamos a la zona de arriba. Los pijamas. Donde me vuelvo más loca. Y luego a la zona de home. Que también hay cositas. También la de niña. Quiero ver. A ver, a ver. Por su visita. Me he cogido este de aquí. Estimados clientes. Les he cogido aquí. De nuestra gama de nin para mujer en primera planta. Y al fin la he encontrado. Pensaba que no había dado el 14. Pero hoy me iba a morir. Y como último. Para complementar la funda. Esto. Y ya nos vamos a la otra zona. Gracias. 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 Yo he llegado a casa por si. Madre mía. Voy a poner. Bienes. Y voy a enseñar mi fundita. Mirad mi funda que cute. Voy a girar un momento. Con esto. Con esto de aquí. Super cute. Voy a comer un revueltito. Que me sume más. No. Muy dependiente. con ellos, parece mi novia, pero sus declaraciones aquí disman mucho, pero ahí la toma de forma de un momento de escuchar, ¿no? ¿Estás contenta, Carla? Sí. A ver si... Toma, el regalo que te tengo y lo que es, y me enseña esto, que es un squishy, pero le he dicho, ¿no habían tan bonitos? O sea, es súper feo, pero bueno, está guay. Vamos a tocarla, a ver si es reconfrontable de esto. ¡Oh, son de los que puedes dar hostias! Entran, pues, de los que haces así, apuntando a su fuerza y te... plan... Y se quedan así apuntados. ¡Qué guapo! Voy a comer, voy a cambiar las noticias, que me deprimen más de lo que estoy. Yo he tardado media hora más porque había un tráfico en la gran vía que flipas. Y luego va a salir la repeta de Pepita Pallares, como de hermana, su majestad, la patata. Como os he dicho, vamos a cocinar más grandes. La patata dentro. Así es, pero vamos a cocinar. Y luego vamos a cocinar la patata. Como os he dicho, vamos a cocinar más grandes. La patata dentro. Me ha llegado un paquetito. ¡Vamos a abrirlo! ¡Tengo mucha ilusión! El problema de la funda esta, de Hello Kitty, es que tengo que quitarle la funda cada vez que quiero apoyar el móvil. Porque si no queda así, ¿sabes? Entonces es un poco incómodo. Pero bueno, es súper cute. Vamos a abrir este paquetito. Que ya sé lo que es, porque me ha llegado la confirmación de... ¡Ay, empezamos! ¡El teléfono te entrega! Supongo que me habéis entendido. La tele está súper alta. Pero bueno, nosotros podemos con todo. Es mi vapor nuevo, con el sabor que tanto llevo buscando, que es el de piña colada. Y mi vapor nuevo, que es rosita, además. Es rosita. Vamos a abrirlo. Porque tengo un mono que me fumaría un estanco entero. Pero ya he dicho que he sustituido los pitis por el vapor. Y, pues, ahora me voy a conformar con fumar vapor. Y... ¡Joder, macho! ¿Pero cómo viene esto? A ver por aquí abajo, si es más fácil. ¡Mirad qué cosa más linda, preciosa! ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Ay, me lo imaginaba mucho más grande! Llegaré el cargador. ¡Ay, qué bien lo viene con uno de recambio! Con el charger, que podría ser un poquito más largo, la verdad. O sea, este charger que es. Y ya estaría. A ver. Ahora se ha abierto. Mantequilla fundida. Tienes como... Un collarcito para poder colgarte si quieres. Pero esto, ¿cómo va? ¿Dónde lo pones? ¡Ah, aquí! Buah, ya verás tú, apañada con las uñas para esto. Si alguien tiene uñas y me dice, para los tipos de cierre de estos, que tengo un mazo collares de estos, ¿cómo hacer? ¿Para hacerlo? Se lo agradecería un montón, la verdad. Buah, voy a estar media hora. Voy a estar media hora y luego no voy a poder y le voy a decir a mi novio que lo haga luego por una noche. Ah, no, pues he podido. Mira, ya está, ya lo tengo. Vale. Esto me lo voy a guardar aquí. La cajita. Y me voy a guardar también el cargador, el charger, por si lo pierdo o el otro, porque tengo uno más grande. ¿Cómo coño abro esto? Si se resbala. Ya tenemos los cuatro choricitos aquí. Joder, hermano, voy a tener complicaciones con cada papel que me compre. Muy sencillo, ¿eh? Treinta minutos, ciento ochenta grados. Y luego tiene otro golpecito. Muy interesante. Seguid con la vista. De verdad que no lo estoy entendiendo. Los he sacado del horno después de treinta minutos a ciento ochenta grados. Los he dejado temperar un poquito para poder manejar. No lo estoy entendiendo. Supuestamente esto se levanta. Pero que estoy haciendo la máxima fuerza posible que tengo y no puedo. Os lo juro que no voy a poder. Ni no voy a poder fumar hasta que venga mi novio a la tercera noche y me va a dar un parranque. He abierto incluso el otro. El que me viene de recambio para ver si este venía defectuoso o algo de fábrica, tío. He intentado con los dientes, con pinzas, con lo que viene siendo toallas. Sin toallas, con papel, sin papel. Con mantas, con todo. Pero es que ¿cómo puede ser que con papel se resbale más? Al final me he cansado y he ido por unas tenazas y la he abierto con unas tenazas. Estaba más duro que mi vida entera, pero bueno. Ahora vamos a... ¡Que bien huele! A proceder a poner el líquido. ¡Ay! Vamos levantando bajitos y además vamos dejando... ¡Ay! Pues S de Sevilla. La S de Sevilla. Oye, basta bastante ya en una tirada, eh. No me gusta eso. Espero que me dure. Y vamos a ver si viene con carga. Lo tengo que cargar. Muy bien. Seguimos con cero en tu marcador y tenemos que volver a tirar. Vamos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este no se levanta, es la mitad, pero te va a quedar igual, ¿no? Te va a quedar igual. Te va a quedar igual. Eh... La L de nuevo. L. Dos L. Hay que cargar, ¿no? Un poco más, pero está cargado ahora para que lo utilicen. ¡Vamos! 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 Pero... Está bien. Estoy para currar, lo siento por el contraluz, ya sabéis que os lo digo siempre. Voy a ir abriendo las cosas. Otra vez estoy con el bajón. ¡Vamos! 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 Cante 15 minutos, espero que estar con el marco y bloqueo. ¡Vamos! 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 Lleva a 여러분들. ¡Vamos! Día que no son aslante. Vamos a hacer. Sauvore, una vez, si con un saldo. ¡Vamos! Una vez, la vez, la vez. ¡Vamos! ¡Vamos! La vez, tenemos que tener que tener un saludo. ¡Vamos! Me he desapuntado del gimnasio Sé que he subido mazo de peso Que no debería de haberlo hecho Pero chicos, no estoy bien Ya lo sabéis Lo he dicho en los vlogs No estoy bien No estoy en una buena etapa De mi vida Estoy otra vez en una oscura etapa De depresión Entonces no voy a ir Y al final he decidido Que voy a empezar a hacer Gimnasio en casa Poco a poco Días sueltos Hasta que me habitúe y haga días seguidos Y hasta que me habitúe del todo Y mi cuerpo vea que necesita más Entonces ahí me volverá a apuntar al gimnasio Pero si no, no De momento me toca aceptar el cuerpo que tengo Que no me gusta una mierda Pero me toca aceptarlo Porque no me queda otra Y... Y no sé Y pues ir probando de hacer días sueltos Pero bueno Cosas que pasan Y cosas que se hacen por salud mental Y por dinero Ya acabo de trabajar Y bueno Pues ahora estoy comiéndome un casamiento Y no sé qué hagan Y ahí ya El audio Y ha cogido Y no sé qué es lo que hago yo Es que no me han parado Bueno Es una colaboración conmigo Aunque no me han visto Pero... Ah, están calientes Sí, están calientes Nada más Que tengo ahora Que lo mismo Mira Poder Aku Ya 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 Se ve más buena y más poco hecha Es que las he pedido poco hecha Si no reclamo tan bien ¿Te imaginas? ¿No me ha llegado aún? ¿No? ¿No os lo veo que se ha pasado? ¿Qué te juegas que me llevas el lunes? Sí Y bueno, como no estaba bien Me puse a llorar, tuve una crisis En fin, varias cosas y no grabe más Así que bueno, hasta aquí el vídeo del otro día Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado darle un super mega like Suscribiros aquí abajo que no os cuesta nada Pasarlo a vuestros contratos Activar la campanita para no perderos ningún vídeo en mi canal Seguirme en todas mis redes sociales que están abajito en la cajita de información Perdón Y si hay alguna que no está Es porque está en mi link 3 que también está abajito en la cajita de información Y muchos, 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 muchos besos Y hasta mañana ¡Chao! ¡Bú!